Creando una cultura musical salsera Paraíso Tropical He perdido de la forma más sutil Yo no creo que de esta pueda reponerme Me has nublado la razón Me has herido el corazón Paraíso Tropical He perdido de la misma muerte Conociendo como eres sé que tú Sé que nunca perdonarás mi actitud Sé que yo tuve la culpa Sé que dije una disculpa Y merezco que me olvides para siempre Herido de muerte soy yo Herido de muerte No supe quererte y estoy Herido de muerte Herido de muerte soy yo Herido de muerte No supe quererte y estoy Herido de muerte Música Me has herido de la forma más sutil Yo no puedo imaginar estar sin ti Has perdido la razón, has perdido la ilusión Y no puedo hacer nada por retenerte Herido de muerte soy yo, herido de muerte No supe quererte y estoy herido de muerte Herido de muerte soy yo, herido de muerte No supe quererte y estoy herido de muerte Herido de muerte Conociendo como eres tú, no me perdonarías No supe quererte No, no, no pensé que me olvidaría Herido de muerte Ya verás Y no podré olvidarte No supe quererte Que tienes herido el corazón Herido de muerte soy yo, herido de muerte No supe quererte y estoy Herido de muerte Música 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 Música